El mes de noviembre es sinónimo de festividad en Panamá, una de las celebraciones más esperadas del año en donde damos honor a la patria. También recordamos hitos históricos, la lucha de independencia, separación y el cariño hacia nuestros símbolos de la nación. Que convergen valores de sentido y pertenencia a una comunidad, un pueblo y su identidad nacional. E incluyen a una totalidad heterogénea de personas, cultura, religiones y etnias, más allá de lo individual. Es tiempo para reflexionar, pero sobre todo para actuar, apegados a nuestros deberes y derechos en defensa de nuestra patria. Hoy, como ayer, la patria nos necesita y vamos a decir presente, con solidaridad, esfuerzo, fervor patriótico, valentía y esperanza de un mejor país para las futuras generaciones. Feliz mes de la patria.